Probablemente ya de mi te has olvidado y sin embargo yo te seguí No me he querido oír para ver si algún día que tú quieras volver Por eso aún estoy en el lugar de siempre en la misma ciudad Por eso aún estoy en el lugar de siempre en la misma ciudad Quisiera como ayer y nunca me dejaron probablemente estoy Y bien yo demasiado se me olvidaba que ya habíamos terminado Que nunca volverá que nunca me quisiste se me olvidó otra vez Por eso aún estoy en el lugar de siempre en la misma ciudad Y con la misma gente para que todo el mundo Probablemente estoy en el lugar de siempre en la misma ciudad Y bien yo demasiado se me olvidaba que ya habíamos terminado Y bien yo demasiado se me olvidaba que ya habíamos terminado Y bien yo demasiado se me olvidaba que ya habíamos terminado Y bien yo demasiado se me olvidaba que ya habíamos terminado Y bien yo demasiado se me olvidaba que ya habíamos terminado Se fue en un crucero hacia el mar, estilo del Caribe Pero este marco no es normal, está en el aluciné Y sobre él, solo el sexo femenino está presente A lo mejor, esto es un error o es que tengo suerte Solo aquí lo que no va a suceder Con tanta mujer perdido un barco, perdido en su brazo Con este barco en alta mar, perdido yo Tiene el aire una sensación, hasta que el infierno está Me despierta cierta sensación, salvo de la cama Conocción, las figuras van desnudas y enroncadas Excitación, sentimiento miserable acelerado Solo aquí lo que no va a suceder Perdido en un barco, perdido en su brazo Con este barco en alta mar, perdido yo Perdido en un barco, perdido en su burro Con este barco en alta mar, perdido yo Me siento demasiado Me siento demorando Me siento demorando Perdido en un barco, con este barco en Santa María, perdido yo Perdido en un barco, perdido en su mundo Con este barco en Santa María, perdido yo Perdido en un barco, con este barco en Santa María